Cactan a la canciller Alexandria Hill en el estadio del Inter de Miami. Fue a mirar a Messi jugar. Pagó 30 mil dólares para ir a ver a Messi jugar. Según estos asientos aquí, es una suite que cuesta 30 mil dólares. Veamos. .com, encuentras tu lugar perfecto en la app de Hotels.com, colorido, los sonidos y los colores del fútbol con la cámara de... Miren, según este tipo, esa suite cuesta 30 mil dólares. Son 14 asientos. Tiene que pagar por los 14 asientos. Tiene que pagar 30 mil dólares. Véngase. Siento la suite que me toca. El 4. Y por supuesto, nuestra bandera de Messi. Y ve, lo tenemos de este lado ahora. ¿Cuánto cuesta tener la suite? Esta es para 14 personas y costó 30 mil dólares. Divídenlo entre los 14 y eso es lo que le salió a cada uno. Miren, ella se llevó, pagó 30 mil dólares por esos 14 asientos. Se llevó a 14 amigos para ir a ver al Inter de Miami. Y todo esto es pagado con fondos públicos. Todo lo ha pagado con los impuestos del pueblo salvadoreño. Porque como la información está reservada, no sabemos nada si lo pagó con fondos públicos o con fondos propios. Se crejaron tanto cuando el diputado Carlos Reyes viajó al Mundial de Rusia. Las focas se indignaron, criticaron, pero ahora que la canciller ha viajado a ver a Messi, ha pagado 30 mil dólares para ir a ver a Messi, la foca no dice nada. Dicen que ella se lo merece por todo el trabajo que hace. ¿Y qué ha hecho esta tipa? Por los salvadoreños en la diáspora, por los inmigrantes, todos los inmigrantes que están allá en la frontera. ¿Qué ha hecho ella? Nada. Entonces, dicen que trabajan 24-7, pero se la pasan de viaje. Y todo esto es pagado con fondos públicos. Ellos no van a gastar su dinero. Se imaginan tanto que viajan ellos. Si el diputado Alberto Romero viajó 96 veces, ¿cuánto no viajarán ellos? Ellos no gastan su dinero. Ellos están gastando los impuestos del pueblo salvadoreño. Así son los salvadoreños de hipócritas. Y miremos cómo Bukele le pidió a los diputados que no fueran igual que los mismos de siempre, que no cometieran los errores de los mismos de siempre. Y ahora hacen lo mismo ellos. No pueden cobrar bonos. No pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado. No pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo. No pueden tener plaza fantasma. No pueden tener asesores de asesores. No pueden tener una directiva gigantesca como la actual, que no cabe en la mesa, solo para tener diputados con privilegios adicionales. Miren, Bukele les pidió que no podían viajar al Mundial, que no podían ser igual que los mismos de siempre, pero ellos hacen lo mismo que hicieron ARENA y el FMLN. Lo mismo están haciendo. Son unos hipócritas estos tipos. Y ahora las focas no dicen nada. Dicen las focas que ella se lo merece, que está bien. Dicen que es poco dinero. Dicen que 30 mil dólares no es nada, dicen. Mientras el pueblo salvadoreño ni para comer tiene, no alcanzan a pagar la ganasta básica. Muchos salvadoreños están pobres. El gobierno les ha quitado ayuda a las escuelas. Ya no les dan comida en las escuelas. La gente tiene que pagar. Los padres de familia tienen que pagarle, dar dinero para que les compren comida a los alumnos. Si quieren que coman. Y antes todo eso les daban comida a los estudiantes y ahora nada. El dinero se lo están robando ellos. Se lo están gastando en lujos. Pero así son los salvadoreños de hipócritas. Las focas defienden a sus corruptos de nuevas ideas. Los corruptos de ARENA y el FMLN defienden a los corruptos de esos partidos. Así son los salvadoreños de hipócritas. Cada quien defiende a su corrupto favorito. Los salvadoreños no están en contra de la corrupción. Ellos defienden la corrupción de ARENA, del FMLN y nuevas ideas. El problema es que se indignan cuando es de otro partido. Pero cuando sale la corrupción de su partido dicen que es mentira. Los de ARENA niegan. Los del FMLN niegan. Los de nuevas ideas también lo niegan. Así son de hipócritas. Mientras ellos están comiendo M. Estos tipos están dando la buena vida. Los buenos lujos. Estos tipos son millonarios. Son los nuevos millonarios. Y los salvadoreños pobres defendiendo a estos corruptos. Así son los salvadoreños. Los salvadoreños pobres defendiendo a unos corruptos millonarios. Mientras ellos tal vez ni para comer tienen. Pero ay, ellos se lo merecen por todo el trabajo que hacen. Si para eso les pagamos un sueldo a ellos. Ellos tienen que pagar todos esos lujos que se dan con el sueldo que les paga el gobierno. Pero ellos no van a gastar su sueldo. Ellos lo hacen con fondos públicos. Ellos tienen viáticos. Alberto Romero hizo lo mismo. Carlos Reyes hizo lo mismo. Y ellos están haciendo lo mismo. Si ellos son de ARENA y el FMLN. Esta Alexandra Gil. Una arenera. Ahí están las fotos. Que ella es de ARENA. Son igual. Tiene las mismas mañas que ARENA y el FMLN. Ah no, pero si fuera una diputada de la oposición. Si fuera Claudia Ortiz que hubiera ido a mirar ese partido. Ya estuvieran ladrando las focas. Los youtubers ya estuvieran criticándola. Pero como no es de la oposición. Es de nuevas ideas. Están callados los youtubers. Nadie dice nada. Aquí se quedan callados. Ya no ladran. Las focas no ladran. Los youtubers no están ladrando. Solo ladran cuando son de la oposición. Yo no. Yo critico a todos. Yo critiqué a Carlos Reyes cuando viajó al mundial. Y ahora estoy criticando a esta canciller. Que ha pagado 30 mil dólares para ir a ver a Messi. Yo no soy hipócrita. Yo no defiendo a ningún corrupto. Como ustedes. No todos los salvadoreños. Pero la mayoría. Defiende a los corruptos de ARENA y LFMLN nuevas ideas. Hipócritas. Ustedes no están en contra de la corrupción. Ustedes defienden a sus corruptos de sus partidos.